La muy conocida planta de lavanda ha sido utilizada tradicionalmente en la medicina tradicional y natural por sus múltiples beneficios. Aquí te damos a conocer algunos de los usos más conocidos y recomendables. Propiedades relajantes y ansiolíticas. El aceite esencial de lavanda es famoso por su capacidad para reducir el estrés, la ansiedad y promover la relajación. Se utiliza en aromaterapia para calmar el sistema nervioso. Mejora del sueño. La lavanda se usa frecuentemente como remedio natural para el insomnio. Diversos estudios han mostrado que inhalar el aroma de la lavanda o utilizar aceites esenciales en la almohada puede mejorar la calidad del sueño.